Y hablando del impacto que tiene el arte y la cultura, le quiero presentar a este mexicano que lo único que quiere lograr con sus esculturas es un mundo mejor. Vea por qué. Yo empecé en el arte, yo creo que sin darme cuenta, desde muy pequeño. Desde jugar con plastilina, pintar con acuarela, hacer óleo también, jugar con barro. El encuentro con el arte fue, sí, fue una aventura y fue de inicio un juego y un descubrimiento. Tomás es un artista visual morelense que se ha especializado en la escultura. A través de sus piezas ha intentado compartir mensajes que generen un entorno más positivo. A través de mi trabajo yo busco conectar con la gente. Yo creo que como artistas tenemos una responsabilidad muy profunda. Porque la gente nos escucha, la gente nos ve y pone atención de lo que hacemos, decimos y pensamos. Entonces creo que es importante transmitir valores. Yo creo en la generosidad, yo creo en el amor, yo creo en la abundancia, en la armonía. Por eso decidió crear una pieza que refleje la esencia de los mexicanos, destacando su lenguaje como artista. Estoy utilizando pintura automotriz, estoy elevando el cráneo, porque también al elevar el cráneo das una perspectiva distinta. Usé una estructura de herrería y estoy usando el neón para comunicar el mensaje tan directo. México es amor viajará de Morelos a la Ciudad de México para formar parte de la exposición de cráneos monumentales que año con año se colocan sobre Paseo de la Reforma durante la temporada de Día de Muertos. Vivimos ahorita un momento un poco complicado, vivimos un momento de violencia y de dolor, pero por otro lado, los mexicanos también somos seres muy sensibles y muy llamorosos. Entonces quiero dar precisamente hincapié en el valor del amor. Además, espera que este mensaje pueda llegar a muchas partes del mundo, puesto que otras de sus obras, además de haberse exhibido en México, han llegado hasta Argentina, Estados Unidos, España y Cuba. Con imágenes de Santiago Ramírez, Marilu García, ASEGA Noticias.